Hola chicas, en el siguiente vídeo os voy a mostrar fotografías y tomas falsas del curso realizado de estructura básico de Nuria López, que es una amiga mía, a la que le he enseñado a construir uñas acrílicas. Entonces vais a ver las fotos de las estructuras que le ha enseñado a hacer, de cómo las ha hecho. Es una persona que nunca ha tocado un pincel que es la primera vez que lo hacía y quiero que veáis cómo enseño, cómo educo y lo bien que aprenden y cómo salen haciendo manos enteras, manicuras completas y muy 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 bonitas. Al final del vídeo, claro, pondré unas tomas falsas porque hemos tenido, aparte de haber hecho mucho trabajo, hemos tenido muchos ratos de risa y lo hemos podido grabar y reírnos todas un poquillo con las gracias y pasar un día muy agradable. A continuación podéis verlo todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando me besa y las marcas que me dejo ya del polvo. Si yo no te he besado, me haces lo que más, déjalo. Yo no la he besado, yo no la he besado. Bueno Lea, yo no la he besado, ¿a que no? No nos hemos besado, es mentira, ella dice que yo la he besado pero no la he besado. ¿Has visto que bien me lo paso con las colegis? A estas las vamos a invitar un día para hacerlas un maquillaje y las vamos a subir a Youtube. Que a mi me puedes hacer aquí la montaña de cosas si quieres. Todo a Youtube, me encanta. A la Nuria también. Suscribiros, seguir los vídeos. Por favor, suscribiros. Dale a me gusta y compartir. Sí, por favor, hacerme un favor. ¿Has visto? Nuria, ¿a que opinas? Sí, 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 completamente de acuerdo. Mandemos un besito a todos mis suscriptores, guapos. Bueno chicas, ahora Nuria... No, no, me jodas, no me grabes. Que no me gusta que me graben. Bueno, ahora tenemos aquí a Nuria que está ya preparada con su pincel, su gel, su micropurpurina y ahora va a hacer ella la rosa y después os vamos a enseñar los resultados. ¿Qué haces la chaca de Elia? Yo se va a la normales. Ya se la chaco de Elia. Ya se la chaco de Elia. Yo se va a la normales. ¡Ay, qué bonito! ¡Madre, que tan rías! ¡Vale, ¡aquí, mi beba! No me hagas reír y se despolla. Un tesoro. Calum, calum. Calum. Eres muy pesada, es muy pesada. Es muy pesada, sí. Es muy pesada, sí. Pesada, no. No para de hacer tomas falsas. Entonces ya está el poterrillo. Pues así se ha tirado toda la santa tarde. No es así. Santa tarde, no. El santo día. ¿Qué digo? Me llevo en el bolso. Ya anda. Ya, ya está, ya está. Me voy a casa. Adiós. 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 Adiós.